La economía colaborativa para mí es un sistema donde es posible para ofrecer cosas o talento para varias personas o compañías, porque tenemos una plataforma donde es posible para ofrecer cosas. Entonces, ahora solamente usando, por ejemplo, 8% de los autos están flotando allá en la calle, pero es posible para mírala como una inversión, como una fuente de plata, dinero. Entonces, para la economía están cambiando basura o cosas no están usadas para cambiar, para usarlo como un motor para la economía, una máquina para ganar energía o para ganar dinero. Para mí eso es importante porque estamos viviendo la mayoría de gente en ciudades y ciudades tienen millones de gente que están creciendo como una locura. No hay espacio para tener cosas que están solamente allá y no están haciendo algo positivo de eso. Entonces, es una forma donde cambiando waste o basura a algo que es posible para ganar valor. En ese momento, eso es muy importante porque el clima, pero también la populación y tecnología se hace todo posible. Con eso es posible para cambiar la mentalidad, pero también para cambiar la economía. Negocios, empresas con modelos tradicionales tienen que cambiar y ojalá están más o menos despiertas ahora porque los modelos están creciendo con two-sided, como un mercado donde en un lado hay una persona, no otro lado hay una persona, Airbnb, Uber, es un intercambio entre personas, no compañías. Entonces, con esas plataformas ojalá están llamando la atención de compañías porque es una puerta para ellos para hacer contribuciones y también experimentos.